¡Gracias! Para esto tenemos al Pastor José David, el Pastor anciano de la ciudad de Guanare. Adelante, Pastor. Ok, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar a alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues, Josué, toda aquella tierra, las montañas, todo el Nehué, toda la tierra de Gosén, los llanos de Araba, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Balgá, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento, Dios mío, que bendigas a nuestro pastor, el doctor Jaime Van Puerta. Dale sabiduría, entendimiento para el discernimiento de las Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, a todas las ciudades, oiga esto, a todas las ciudades que estaban sobre las colinas, no las quemó Israel. Únicamente a Hazor quemó Josué. Usted se preguntará, usted dirá, ay Dios, pero ¿cómo es que iban quemando, arrasando con todo? Dios le entregó esa tierra a Israel, a Abraham y a su descendencia para siempre. Él le dijo, te la he entregado la tierra de Canaán en heredad perpetua para siempre. Para ti, para tus hijos, para tu descendencia, heredad perpetua. Y mandó que echaran a todos los moradores de esa tierra. Habían cometido el error de hacer alianza con los gabaonitas, los moradores de Gabaón. Iban acabando con todo, pero tenían los enemigos metidos adentro. Porque desde el momento en que hacen alianza con ellos, han pasado de eso, mis amados hermanos, tres mil quinientos años. Y ahí están, los gabaonitas se han multiplicado y se han multiplicado. Y esos son los que le hacen la vida imposible a Israel, a nuestros hermanos judíos. Serpiente es serpiente. Llámese cobra, llámese coral, llámese cascabel, mapanare. Mire, culebra es culebra. Cuando los muchachos ven una culebra en el patio, no, no, esa no hace nada, no hace nada. Dele por la cabeza en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, nosotros le heriremos en la cabeza, ella nos herirá en el calcañal. Entonces, quítela del medio. Nosotros no queremos culebra cerca de nosotros. Culebra lejos, lejos, lejos. Fuera, fuera, fuera de aquí. Ellos iban arrasando con todo, mis amados hermanos. Pero, dos puntos. Tenían el diablo metido dentro de ellos mismos. Y ahí están hasta el día de hoy. La palabra de Dios no puede ser contradicha. Dios les dijo a ellos, si ustedes no echan a los moradores de esa tierra, se van a multiplicar, van a hacer un aguijón en vuestros ojos y un azote en vuestros costados. Ellos iban arrasando con todo, pero tenían el diablo adentro. No, que los vamos a poner de aguadores, los vamos a poner de pescadores. Mire, póngalos de limpiabotas si usted quiere. Pero si son enemigos, van a manifestar su enemistad en el día de mañana. Hoy se fingen de amigos, pero mañana se quitan la máscara y ahí es donde viene el problema. No, hermano, puertas, pero son un poquito nada más. Un poquito nada más. Un poquito de levadura, leuda toda la masa. Nosotros tenemos que desarraigar el mal, pero por completo. No podemos dejar cosas escondidas, cosas guardadas. Cuando la persona dice, bueno, yo acabé con todo el ganado flaco, como hizo Saúl. Yo maté todo el ganado flaco, nada más dejé los gordos para hacerle sacrificio a Jehová. No, 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 a los gordos también hay que rasparlos. Hay que comenzar precisamente por los gordos. Ese ganado gordo que tú guardaste ahí, que dejaste allí, eso se llama anatema. Hay que quitar todo el anatema. Que si este está gordo, que si aquel, saque el anatema para afuera. Saque la maldición, saque el pecado. No, pero es que este muñequito me lo regaló mi abuela. Mire, este tiene 200 años en mi familia. Nosotros no le prendemos vela, nosotros no. Es un sanbenito muy bonito que era de mi tatarabuela. Sáquelo, reviéntelo a Pablo, porque eso le va a traer problemas a sus nietos, a sus bisnietos. Pero, sáquelo de allí, no puede tener cosa abominable dentro de su casa. Hermano, mire, yo saqué todo, lo único que me queda es la pipa. Con esta pipa fumaba mi tatarabuelo. Esta es una pipa, una pipa familiar. Bueno, saque la pipa familiar, reviéntela con una mandarria, con un martillo y échela a la basura. Porque eso es abominación delante del Señor. El versículo 13 dice, pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas, no las quemó Israel. Él, únicamente a Hazor, quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín de las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Quizás para alguna persona que lee la palabra hoy, en pleno siglo XXI, cuando hay derechos humanos, dice, no, pero mire, esa es una tragedia, eso no puede ser. Bueno, hoy no puede ser, pero cuando sucedió, sí podía ser. Porque Dios estaba limpiando la tierra para entregársela a nuestros hermanos mayores, a nuestros hermanos hebreos. Dios quería operación limpieza. No se olvide que éste eran la gente que adoraban a Baal. ¿Qué era Baal? Un muñeco grande. Le sacrificaban sus hijos a Baal. Hacían holocausto en honor de Baal. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos en la obra de Él. Pero ¿cómo nos vamos a sacrificar nosotros en dirección contraria? No nos podemos sacrificar nosotros haciendo cosas indebidas. Yo me voy a sacrificar. Yo, por, este es el último año que voy a explotar este bar. El último año que voy a explotar este patio de bola. Yo no sé qué hacer con este patio de bola. Porque esto, yo vivo del patio de bola. Mire, salga de eso en el nombre del Señor. Y Dios le va a dar algo mejor. Tiene que quitar lo malo para que el Señor traiga lo bueno. Mientras usted tenga la maldad metida dentro de su familia. Usted nunca se va a despojar de ese pecado. Salga de eso. No tenga contemplación. Que si este es un, esto me da mucho dinero. Mire, este es un juego de azar que tengo yo por aquí. Yo tengo una lotería en Manopuerta. Yo vendo caballos. Yo vendo billetes de lotería. Y esto es una cosa que me da para el sustento de mi familia. Dios tiene algo mejor para usted. Despójese de todo aquello que le desagrada a Dios. En Manopuerta, yo lo que tengo es un bar. Pero no es tan grande, es pequeño. Despójese de eso en el nombre del Señor. Despójese, despójese. Que el Señor le va a dar algo más digno. Algo más limpio. Amén. Y amén. El último versículo, que es el 15, dice. Diga conmigo. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así Moisés lo mandó a Josué. Así Moisés lo mandó a Josué. Hermano, lo que nosotros hemos recibido del Señor es la palabra. No hemos recibido otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y esa palabra que hemos recibido se la transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en los viajes. Porque no podemos cambiar el modelo que Dios nos ha dado. Él nos dejó la palabra y nos ruega encarecidamente. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Cristo glorificado. Nosotros no podemos cambiar el modelo. Dios le habló a su pueblo a través del apóstol Pablo en la epístola de los hebreos. Mira a todas las cosas conforme al modelo que te fue dado en el monte. Este es el modelo que Dios nos ha dado. En el monte Calvario, cuando Jesucristo muriendo, coronado con espinas, clavada las manos, los pies, traspasado el costado, desfiguraron su rostro a puñetazos. ¿Cuál fue el modelo que nos dejó en el monte Calvario? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo de nosotros. Amar no solamente a nuestros hermanos y a los que nos hacen bien, sino también a aquellos que son difíciles, a nuestros enemigos. La Biblia dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacen también así los publicanos y los pecadores? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto, que manda el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. La perfección está en que yo ame a mi prójimo, no solamente a los fáciles, a los simpáticos, sino también a aquellos que son difíciles. Que si el alcalde es atravesado, que si el gobernador es atravesado, que si el presidente. Tenemos que amar a todos, tenemos que amar al negro, al blanco, al rico, al pobre, a los extranjeros. El Señor nos manda que debemos amar a los extranjeros. Y le dice a Israel, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Nosotros somos también extranjeros aquí en esta tierra. Nosotros somos pasajeros de la eternidad. Nuestra ciudadanía no es Guanare, no es portuguesa, no es Venezuela. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos a Jesucristo, el Rey de Reyes. Nuestra ciudadanía no está aquí abajo, está allá arriba mis amados hermanos. Y el pasaporte se llama santidad. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, nadie, nadie verá al Señor. La santidad es el pasaporte visado y sellado para entrar a la patria celestial. Sin santidad nadie verá al Señor, por eso se nos dice y se nos ordena ser santos, porque yo soy santo. ¿Qué es santidad? Santidad es apartarse del pecado, santidad significa separado para Dios. Cuando usted ve el bochinche, usted no tiene que meterse en el bochinche porque usted es santo, usted tiene que apartarse, que allá anda el carnaval las mujeres mostrando las piernas, usted tiene que apartarse, usted no puede irse a meter allá en el carnaval, que andan paseando un sanbenito y sonando la tambora y moviendo la cabeza y muriendo el esqueleto, usted no se puede meter allí, usted es santo, santo significa apartado de todo pecado y apariencia de pecado. Son dos cosas que van juntas, el pecado y la apariencia de pecado. Si usted es un hombre casado, usted no puede cargar en su carro a la hermanita evangelista, a la hermanita fulana, a la hermanita, no, 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 nada de eso. Y procure siempre andar acompañado. Si es una hermana, ande acompañada de otra hermana. Si usted es un varón, ande acompañado de otro varón para evitar la apariencia de pecado. El pastor no puede andar con la secretaria para arriba y para abajo. El evangelista no puede, no, que esta hermana canta bonito y yo cargo a esta hermana porque ella canta bonito y a mí me gusta como ella canta. Mire, eso le va a traer problemas, eso se llama apariencia de pecado. No está pecando, no está pecando, pero parece que estuviera pecando. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué versículo más especial? De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Nosotros no podemos agarrar la palabra de Dios como el que come pescado. Por aquí voto las escamas, por allá voto las aletas, por aquí voto las agallas, por allá voto las espinas, por aquí voto los huesos, las tripas. No, 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 no. La palabra del Señor es para comérnoslas con paletas. Al cordero había que comérselo con paletas. Y si usted se ha comido Jesucristo completo, usted tiene que demostrarlo en su manera de vivir, en su manera de andar, en su manera de hablar, en su manera de responder, en su manera de servir. Si de verdad andamos con Cristo, la Biblia dice que si andamos, si andamos con Él, debemos, vamos a ver. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y el que dice que está en Él, debe andar como Él andó. ¿Cómo andaba Jesucristo? Jesucristo andaba transparente. La gente se acercaban a Jesucristo porque no había en Él engaño, no había malicia en Él. Los niños se acercan donde está la santidad, allí vienen los niños. Un niño no quiere acercarse nunca donde está un amargado, donde está un cascarrabia, un abuelo con mal de rabia, mire, a ese no se le acercan ni las moscas. ¿Por qué? Porque es un viejito amargado, pero ese viejito alegre, ese viejito que vive todo el tiempo en la presencia de Dios, que bendice a todo el que se acerca, que no está hablando mal de nadie. Hay personas que son como una dinamita, un paquete de pólvora. Están dispuestos a explotar por cualquier cosa y nada le huele, todo le hiede. Había un hombre que lo llamaban Doña Mercedes. ¿Pero por qué? Si es varón, ¿por qué le dicen Doña Mercedes? Porque todo le hiede y nada le huele. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros no podemos ser un saco de amargura. Nosotros debemos ser como el panal de miel, endulzando la vida de todos los que nos... ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos con esta preciosa enseñanza en el día de hoy. Estamos hablando de cómo el Señor se glorificó en todos aquellos judíos que estaban siendo dirigidos por nuestro hermano Josué, el cual hizo de acuerdo a como Dios le había mandado a Moisés, así lo hizo él también, porque Moisés le repitió la palabra a él de modo de que él tomara en cuenta la palabra de Dios. Y esto es algo interesante. Así que el versículo 16 que me corresponde dice Tomó pues, Josué, toda aquella tierra, las montañas, todo el Negei, toda la tierra de Gosén, los llanos del Araba, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Balgá, en la llanuda del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Algo que me llama la atención es que mientras no sacamos lo malo, no hay victoria. Lo que venía hablando el pastor acerca de cosas que la gente deja y que no las sacan, eso le entorpecen, eso le crean problemas, dificultades, es necesario sacarla para que pueda venir la victoria. Vemos aquí que Moisés, en todo, Josué, perdón, en todo su trabajo, Dios le dio grandes bendiciones y alcanzó muchas victorias. Todo esto se lee en un momentico, pero eso llevó tiempo, eso fue algo progresivo. A lo mejor usted está luchando con muchas cosas, se le han presentado muchas situaciones difíciles, pero hay que seguir creyendo en que el Señor se va a seguir glorificando. Lo importante aquí es ser perseverantes en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros planeamos, tenemos que ser perseverantes y creer, creer, que así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, estuvo también con Calé, está también con nosotros en este tiempo, hoy en la actualidad, el Señor también sigue con nosotros y que nosotros vamos a alcanzar muchas cosas de parte de Dios. Entonces, es necesario que a través de las Escrituras nosotros nos llenemos de confianza, nos llenemos de esperanza, creamos fielmente que así como Dios bendijo a esa gente, así nos va a bendecir al Señor. Claro, la estrategia de trabajo ha cambiado, la forma de pelea ha cambiado porque ellos estaban conquistando un territorio y era algo que tenía que ser así porque el Señor estaba limpiando la tierra. Pero en este tiempo la lucha es espiritual, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos una lucha espiritual en este tiempo, pero creemos que el Señor aún en todas las cosas nos va a ayudar, nos ayuda en lo espiritual para que seamos vencedores. De repente lo ataca usted la desconfianza, luche contra eso y crea fielmente en lo que dice la Biblia, lo ataca el enemigo a lo mejor con incertidumbre, inseguridad, piensa que de repente algún ladrón lo va a dejar sin nada, no se sienta inseguro, Dios está con usted y le va a proteger y le va a reguardar todo lo que usted tiene, pero hay que ser perseverante, a lo mejor el diablo lo está atacando por la chikungunya y usted está enfermo, le dio esa broma y piensa que no va a salir de ahí, sí va a salir de ahí porque el Señor es más poderoso que esa enfermedad. Él es grande. El Señor tiene poder, el Señor tiene la unción, nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso y creemos que Él a su debido tiempo nos va a entregar los satélites, nos va a entregar cosas grandes. Entonces, pero hay que ser perseverante, seguir viniendo a los matutinos, seguir en la vigilia internacional por las casas, seguir en las vigilias conjuntas, seguir clamando, seguir gimiendo, seguir en la presencia del Señor. ¡Dios lo bendiga! Ok, ahora vamos a pasar al verso 18, 19 y 20. Dice, Porque mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todos los mataron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. El pastor anciano decía algo muy interesante, y es que esta historia nosotros la leemos en cuestión de horas, pero la verdad el pueblo de Israel tuvo, se cuenta por ahí que aproximadamente como 7 años en guerra, en batalla. Por eso el verso 18 dice, Mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. O sea que las cosas a veces no son tan fáciles como parecen. Hay gente que se lanzan a un ministerio y a mitad de camino se están rindiendo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la cosa era fácil, que eso era soplar y hacer botella, que yo vengo y digo esto, digo aquello otro, y tengo un ministerio quizás como lo está viendo muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, y piensan que la cosa es así rápidamente, no sabiendo el gasto que se requiere, no sabiendo el sacrificio que se requieren. Muchas de las personas, de esos hombres de Dios que usted está viendo, muchas veces se quitaron el pan de la boca, trabajando en la obra del Señor. Como dice la palabra del Señor, que los que sembraron con lágrimas, ¿qué significa eso? Con sacrificio, hermano, con dedicación, con empeño. Ellos también dice en la Biblia que con regocijo segarán. Hoy quizás usted está viendo la victoria de muchos hombres de Dios, de muchas mujeres de Dios, y los admire y quiere ser como ellos. Si quiere ser como ellos, usted tiene que trabajar como ellos. En una oportunidad alguien dijo, es bueno, yo veo que mucha gente habla como Gigi Ávila, mucha gente quiere predicar como Gigi Ávila, pero nadie quiere hacer lo que este hombre de Dios hizo. Nadie quiere orar como este hombre de Dios oraba. Nadie quiere ayunar como este hombre de Dios ayunaba. Mucha gente quiere hablar como el hermano Puerta. Mucha gente quiere un ministerio como el hermano Puerta, pero nadie se atreve a sacrificar como hizo nuestro hermano Puerta, comenzando la obra. Usted sabe lo duro que es dejar a la familia para irse a fundar a Centroamérica, para irse a fundar a otro sitio. Hoy nosotros vemos esta gran bendición que Dios le ha entregado a la obra Luz del Mundo, pero no conocemos por el camino. Quizás yo no conozco, yo soy un muchacho. Quizás muchos de los ancianos que comenzaron la obra, sí conocen, y lloraron juntamente con el hermano Puerta, y allí se entregaron al Señor desde tiempos atrás, en ayuno, en vigilia, en rebusque, hacían los cultos desde las seis, y eran las doce, y todavía estaban en la presencia del Señor. Estaban sembrando con lágrimas. Hoy nosotros que conocemos la victoria, tenemos que agarrar con regocijo todas esas lágrimas que sembraron estos hombres de Dios, pero siempre teniendo en cuenta que Dios los ayudaba. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Quizás cuando no conocemos el sacrificio que hombres de Dios han hecho, nosotros tomamos a la ligera, aquellas conquistas tomamos a la ligera, esas grandes victorias, como tener una radio, como tener una televisión, como tener cámaras que nos ayudan a predicar la palabra de Dios. Nosotros podemos tomar la ligera, venir aquí y predicar lo primero que se nos venga a la mente. Hay que tener en cuenta que si el Dios de ayer le dio victoria a estos hombres de Dios, ese mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y también nos va a dar victoria. Es el mismo de Dios en el futuro y también nos va a dar la victoria porque es el Señor el que va con nosotros. Fíjese, Josué, Josué dice que tuvo guerra mucho tiempo, mucho tiempo tuvo guerra con esta gente, cuánto sacrificio y Él lo dice en la Biblia los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán, guerra por aquí, guerra por allá, peleando. Es fácil nosotros leer la historia de Josué, la leemos en cuestión de hora. Mire, a diario nosotros tenemos una batalla, a diario usted tiene una batalla y quizás usted lo ataca allí la desesperación, quizás usted allí lo ataca la inquietud de que por qué no ve la victoria rápido, de que por qué no ve el milagro en su familia rápido, de que por qué no ve a sus hijos convertidos al evangelio rápido, quizás ese, esa inquietud lo ataca usted hoy en día, pero si usted mira atrás se va a dar cuenta todas las victorias que ha tenido en su vida, se va a dar cuenta de todas las victorias donde Dios los ha llevado, allí estaba Josué enfrentando todavía a otros reyes, pero si él miraba atrás se iba a dar cuenta cómo derrotó a Jericó, cómo derrotó a otras naciones, porque el mismo Dios que lo estaba acompañando en ese momento es el que le estaba dando la victoria con esos reyes atrás y era el que le iba a seguir dando la victoria, así que usted que me está viendo, usted que me está escuchando, siga sembrando con lágrimas, siga sembrando allí, siga sacrificándose, porque más adelante en un futuro usted tendrá la victoria en sus manos y le contará al mundo cómo Dios le entregó esos gigantes en su vida, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria! Amén, gloria al Señor. Seguimos con Josué, capítulo 11, el verso 21 y 22, que dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, a los montes de Ebrón, de Bil, de Anak, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué lo destruyó a ellos y a su ciudad. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gac y en Asdod. Vemos esta batalla de Josué siguiendo el lineamiento que le había dejado Moisés, que era la palabra de Dios, que permanece en la palabra, hermano, permanece para siempre. Pero vemos también acá que Josué, hermano, cometió el error de dejar allí, hermano, que hasta el día de hoy esto viene a ser como una piedrita en el zapato. Usted sabe lo que molesta una piedrita en el zapato, hermano, usted puede andar muy tranquilo, muy arreglado, muy vestido, porque si carga una piedrita en el zapato, anda mal. Entonces, esta gente hasta el día de hoy han sido como piedrita allí dentro, hermano, que son los enemigos que levantan, se levantan contra el pueblo de Israel y hacen que el pueblo de Israel quede como Dios entre las naciones, que sea un pueblo despreciable entre las naciones. Pero no es Israel, Israel es un pueblo humanitario, es un pueblo amigable, es un pueblo amigo, un pueblo que ayuda. Toda la mejor tecnología ha salido de Israel, un pueblo que ayuda, pero está la gente allí que siembra la cizaña. El Señor dijo que la cizaña crecería juntamente con el trigo. Allí está la cizaña, allí está el trigo, pero esa cizaña ha crecido porque llegará el tiempo en que el Señor va a desarraigar a esos malucos de allí, del pueblo de Israel. Porque, ¿por qué Dios? La gente, como dice el pastor Puerta, hoy, hoy se ve como terrible que Israel desarraiga una nación. Tiene cómo hacerlo, pero hay leyes humanitarias ahorita. Pues el único pueblo que venía siguiendo la ley de Dios, que venía oyendo la voz de Dios, era Israel. El resto de las naciones eran anatema, eran pueblos que andaban en idolatría, por eso Dios venía limpiando la tierra y el único armamento que Dios tenía en la tierra para esto era el pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo que venía caminando hasta los alineamientos, la orden de Dios, que era la palabra del Señor Jesucristo. Y vemos que también quedó gente allí en Gaza, ¿verdad? Entonces eso también es la guerra de hoy en día con el pueblo de Israel. Es la gente, la franja de Gaza, gente enemigo, pero Israel sigue teniendo las puertas de sus hospitales abiertas para atenderlos, sigue dando ayuda humanitaria a la gente de allí, hermano. Uno no puede quedar solamente oyendo lo que dice el diablo, vamos a ir a la escritura, vamos a ir a la noticia, vamos a ver que Israel también se defiende por las puertas de las vías, hermano, clara. Entonces es necesario que nosotros, el pueblo de Dios, también en la vía espiritual, hoy tenemos enemigos, hasta el día de hoy tenemos un enemigo, el diablo, su demonio, nos hacen la guerra todos los días, pero tenemos a uno que dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así está Dios con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. No te sientas solo, tenemos este poderoso texto que Dios no dio para este año, aunque afligido yo y necesitado, Jehová está pensando en mí, Dios está pensando en ti, Iglesia, Cristo está pensando en levantarnos de esta tierra, Él está pensando en ti, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. El versículo 23, dice así, Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó a los israelistas por heredad conforme a su distribución según su tribu y la tierra descansó de la guerra. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención acá cuando dice Tomó pues Josué toda la tierra. Me llama la atención de este hombre que se dispuso a tomar lo que Dios le había entregado. Dios le había dado esta palabra a Moisés de que le iba a entregar toda esta tierra. Ya está entregada. Esta tierra es para qué? Para nosotros para llevar su palabra. Y se tomó pues Josué toda la tierra. Debemos tomar a nuestra familia para Cristo. Debemos tomar el barrio donde nosotros estemos ahí tomarlo para Cristo. Debemos tomar Gloria a Dios. Señor la ciudad donde nosotros estemos para Cristo. Debemos tomar no solamente este país toda la tierra para el Señor. Dice acá que José tomó toda la tierra y toda la tierra es para el Señor. Debemos tomar nuestra familia porque la Biblia nos enseña que eres tú y toda tu casa será salva. Ya Dios nos la entregó. Hay que tomar la posesión. Hay que tomar lo que es de nosotros. Dice también acá dice que conforme a lo que Jehová había mandado o dicho a Moisés. Siempre la obediencia. Dios honra lo que le honra. Dios le había hablado a Moisés y José estaba haciendo la palabra que le había dicho su pastor Moisés. Dice también y la tierra descansó. Hay un descanso. Todo tiene un principio. Todo tiene un final. Las guerras van a cesar. ¿Cuándo van a cesar? Cuando Cristo levanta la iglesia. ¿Por qué? Las guerras son señales ante la venida de Cristo. ¿Van a cesar por qué? Porque la venida del Señor está aproximándose para levantar la iglesia para levantarte a ti amigo que me está soñando. Si quieres escapar de esta guerra ven a Cristo busca a Cristo que el Señor nos espera para llevarnos a esa mansión eterna. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La conclusión de este matutino se encuentra en el libro de Hebreos. Voy a invitarle que abra su Biblia en este hermosísimo libro de Hebreos capítulo 3 vamos a estudiar el verso 14 y el verso 15 repito Hebreos capítulo 3 versículo 14 y versículo 15 hoy se encuentra con nosotros el pastor Jaime Vance Puerta el que nos va a exponer la palabra del Señor en la conclusión de este matutino y en la lectura tendremos a nuestro pastor anciano de la ciudad nuestro hermano José David adelante pastor leanos la palabra del Señor. Ok dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación Padre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias por la lectura de tu palabra te pido en este momento que bendigas a nuestro hermano pastor Jaime Van Puerta y le des el entendimiento y la sabiduría suficiente para la exposición de esta escritura y a todas las que van a participar en el nombre del Señor Amén toda la gloria sea para el Señor la Biblia dice que somos participantes de Cristo estamos hablando acerca del reposo del pueblo del Señor nosotros tenemos un reposo la esperanza de descansar un día en el reinado de paz no va a andar ninguno amolando espada cuchillos puñales comprando aviones para matar gente comprando tanques de guerra que es eso en el reinado de paz todos viviremos en familia como hermanos el reposo del pueblo de Dios se llama Jesucristo cuando el venga a reinar aquí en la tierra habrá paz en los cinco continentes no habrá guerra el león no va a andar detrás del animalito para destruirlo para arrancarle la cabeza no el león va a comer paja como un buey como un burro así vivirá el león la serpiente andará como encantada no le va a hacer daño a nadie los niños jugarán en la puerta de la cueva de la serpiente no harán daño esas abejas asesinas que andan por ahí matando gente se acabaron las abejas asesinas habrá paz en todo el planeta cuando cuando Cristo vuelva cuando Cristo reine aquí en nuestra tierra nos dice la biblia que nosotros somos hechos participantes de Cristo que significa participantes de Cristo participantes de su amor participantes de su poder participantes de su santidad participantes de su compasión viendo Jesucristo las multitudes no se emocionó porque iba a recoger una buena ofrenda no dice la biblia que viendo las multitudes tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor cuando estamos en Cristo participamos de ese mismo sentimiento no estamos buscando oportunidad para saquear para arrancarle la lana y la leche a las ovejitas no la biblia nos ha enseñado que es mejor dar que recibir somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio cual ha sido nuestra confianza del principio la vida eterna vivir con el más allá de las estrellas eternamente y para siempre en la ciudad de calles de oro donde viven los ángeles los serafines los querubines los arcángeles donde vive el padre donde vive el hijo el espíritu santo el trono de Dios y del cordero está rodeado de 12 tronos de 24 tronos y allí están sentados los 12 patriarcas y los 12 apóstoles judas se quedó por fuera el lugar de judas lo está ocupando nuestro hermano pablo aquel perdió la confianza aquel perdió el rumbo y el señor tomó su apostolado y se lo entregó a un hombre que había sido perseguidor pero echó mano Jesucristo echó mano de él y hoy está sentado arriba en uno de esos 24 tronos si nosotros retenemos esta confianza esta esperanza también estaremos con ellos amados hermanos en la patria celestial porque Dios no miente mira como dice el versículo 15 diga conmigo entre tanto que se dice entre tanto que se dice como se dice hoy en día como se dice si oyeres hoy su voz si oyeres hoy mi voz no endurezcáis vuestros corazones no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación como en la provocación debemos retener nuestra confianza nuestra esperanza entre tanto que se está diciendo si hoy oyeres mi voz no endurezcáis vuestros corazones hoy la puerta del cielo está abierta la puerta del cielo se llama Jesucristo el dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo así como estuvo abierta la puerta del arca de Noé y se invitó a todos pero la gente no hizo caso no atendieron al llamado del Señor los animales fueron más obedientes que la humanidad los animales venían pero mire por tropel solamente entraba la primera pareja los otros se quedaban afuera porque Dios no es Dios de muertos sino de vivo hay que echar mano de la vida eterna de la salvación el regalo que el Señor nos está ofreciendo hoy 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 cuando cuando dice la escritura si hoy oyere mi voz no endurezcáis vuestros corazones él está llamando hoy a todos los perdidos él dice venid 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 a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar hoy está llamando a todos si alguien se pierde ojalá que no sea de ninguno de ustedes los que me están viendo o los que me están oyendo si alguien se pierde es porque tiene un corazón bien duro pero duro de verdad como la piedra porque hoy el Señor está llamando a todos que te impide para venir a los pies de Jesucristo que te impide para recibir la salvación en el tiempo antiguo el tiempo de Noé la gente fue rebelde malcriado no entendieron que era una visitación de Dios de última hora se burlaban de Noé pensaban que Noé estaba loco haciendo un barco en la montaña ah pero vino el diluvio la puerta se cerró entonces le tocaban a Noé cuando empezó a llover relámpago y trueno la tierra temblando y a medida que iban subiendo las aguas el barco de Noé subía y los burladores se ahogaban se hundían dice la Biblia que vino el diluvio y se los llevó a todos no porque eran pecadores yo soy pecador Noé era pecador la mujer de Noé era pecadora sus hijos pecadores pero ellos creyeron a Dios y si hoy usted cree en el Señor Jesucristo será salvo no solamente usted sino también su casa cual casa la familia todos sus seres queridos estarán bajo la promesa de Dios vamos a retener esa confianza vamos a retener esa fe y usted que está huyendo hoy no ponga el corazón de piedra no ponga cara de policía mal pagado no cuando se le ordene poner la mano sobre el corazón no lo piense dos veces porque vamos a estar orando para entregarlos a todos no le vamos a dejar al diablo ni una pezuña ni uno solo vamos a entregarlos a todos los que están en el cielito los que están en el cielote y nosotros con ustedes también ¿estás de acuerdo? gloria a Dios gloria a Dios me corresponde el versículo 16 dice ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? esta historia ¿verdad? si usted quiere entender más está en el libro de números en el capítulo 14 este pueblo de Israel se trata acerca del pueblo de Israel ¿verdad? que había salido juntamente con Moisés claro porque Moisés fue el libertador pero una vez ellos querían que todas las cosas sucedieran así rapidito ¿verdad? pero el Señor los estaba procesando los estaba llevando por paso pero ellos querían todas las cosas rápido empezaron a murmurar tenían incredulidad que es algo que nosotros los creyentes aquí dicen los que oyeron cuando nosotros debemos darle gracias a Dios que hemos oído ese llamamiento de parte de Dios querido pueblo de Dios usted que está viendo este programa por televisión que lo está escuchando por la radio usted escuchando cada enseñanza que se está dando de desayuno de almuerzo y de cena usted está escuchando cada libro que se está estudiando no puede ponerse en ese lugar en el ahora mismo ¿verdad? en este nuevo testamento escuchamos cuando el Señor le dice a Tomás sé creyente y no incrédulo quizás usted dirá estará presente en esas grandes campañas cuando las personas se levantan de esas sillas de ruedas cuando tantas enfermedades el Señor ha sanado cuántas operaciones ha hecho el Señor pero usted sigue siendo un incrédulo el Señor ahora mismo le dice que no sea incrédulo que sea creyente ahora mismo usted está en un hospital y le han hecho unas oraciones de fe y usted dirá quién sabe si el Señor me va a libertar o me va a parar crea que el Señor Jesucristo tiene poder y le puede sanar y lo puede libertar de esa enfermedad tiene un problema verdad monetario de finanza y el Señor si usted clama al Señor Dios lo va a ayudar pero no sea incrédulo crea que Dios es superior a cualquier problema a cualquier cosa que le pueda acontecer Dios le bendiga y Dios les guarde gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor seguimos con esta maravillosa enseñanza me corresponde Hebreo capítulo 3 versículo 17 y dice de la manera siguiente y con quienes estuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto quienes fueron estos aquellos desobedientes aquellos que Dios los sacó de servidumbre cuando mandó a Moisés allí a Egipto para que les sacase de allí pero vemos que esta gente cuando iban por el desierto comenzaron a criticar comenzaron a murmurar fueron incrédulos no creyeron a lo que Dios les había hablado cuando les dijo que los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel ellos no creyeron y comenzaron a murmurar contra el siervo contra el siervo de Dios comenzaron a decirle por qué nos trajiste aquí a este lugar para que para que estuviésemos aquí pasando trabajo para que estuviésemos aquí nos vamos a desfallecer de hambre de sed comenzaron a murmurar contra el siervo de Dios y cuando se murmura contra el siervo de Dios se está murmurando contra Jehová de los ejércitos hay gente todavía aquí en este tiempo hay hermanos también que comienzan a criticar que comienzan a murmurar por qué sos matutino por qué esas vigilias por qué por qué esas actividades que se realizan no murmures contra el siervo de Dios porque cuando Dios le da una palabra a uno uno tiene que hablar y cuando Dios da algo a este primero se lo da a uno y después uno se lo da al pueblo vemos que esta gente acarrearon consecuencias cuáles fueron las consecuencias que acarrearon acarrearon ellos por murmurar por desobedecer a Dios dice que murieron en el desierto se abrió la tierra y se los tragó a todos por qué porque murmuraron y no fueron creyentes no no creyeron a lo que Dios les había dado por eso tenemos que tener cuidado a Dios no le agrada la murmuración a Dios le agrada que seamos obedientes querido amigo tú que estás murmurando y a veces dirás cualquier cosa de la iglesia de Jesucristo ten cuidado porque la Biblia dice que Dios es amor pero que también es fuego consumidor él él no le agrada a los desobedientes le agrada a los obedientes así que si tú quieres entrar en el reposo entonces obedece a Dios no critiques no murmures sírvele al Señor con gozo y con alegría como para Dios la Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos como para Dios sin crítica y sin murmuración que Dios te bendiga y que Dios te guarde que dice la escritura que no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra porque el que oye la palabra y no la pone por obra es como la persona que se ve en el espejo y cuando da la espalda se olvida como es la cara y tiene que volver otra vez al espejo nosotros no debemos ser oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra para que seguir hablando les hemos predicado acerca de Jesucristo el camino la verdad la vida y nadie 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 viene al Padre sino por medio de Jesucristo mañana puede ser nunca mañana puede ser demasiado tarde hoy es el día de salvación si hoy oyeres la voz de Dios como la has oído no endurezcáis vuestros corazones pintaron amados hermanos el cielo y un pintor creyente hizo una casa pero bellísima un edificio pero la puerta no tenía cerradura no tenía cerradura y cuando le dijeron oiga usted será un gran pintor pero tiene un detalle malo el cuadro que ha hecho y el dijo cual es el detalle que la puerta no tiene cerradura por fuera para abrir y el dijo está muy bueno porque la puerta de nuestro corazón no se abre por fuera sino por dentro cada uno tiene que abrir la puerta de su corazón para recibir al Señor en este momento yo los voy a entregar a todos no voy a dejar a nadie por fuera usted que me está oyendo en la cárcel usted dice ay hermano puerta pero yo soy muy pecador pues el Señor lo anda buscando él no anda buscando ángeles él anda buscando lo que se había perdido la Biblia dice amados hermanos que el hijo del hombre no vino para ser servido sino a servir él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido usted estaba perdido pues ya el Señor lo encontró ya no está más perdido aviéntese la mano sobre el corazón fuerte incline la cabeza conmigo y vamos a repetir todo esta oración de arrepentimiento aquí vamos a apagar las verdes y las maduras usted va a repetir esta oración y fuerte que nos oigan en el cielo que está la novia el esposo el amigo no le importe nada está Jesucristo tocando la puerta de tu corazón él quiere entrar diga conmigo y diga con voz fuerte diga Dios mío Dios mío en este momento en este momento humilde como un niño humilde como un niño he oído tu palabra que tú estás tocando en la puerta en la puerta de mi corazón de mi corazón tú quieres entrar tú quieres entrar que hoy desde hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación mañana mañana puede ser puede ser demasiado tarde demasiado tarde mañana mañana puede ser nunca puede ser nunca Dios mío Dios mío en este momento voluntariamente yo abro la puerta de mi corazón bienvenido Jesús entra en mi corazón te confieso mis pecados confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido lo que se había perdido Señor Jesús yo yo estaba perdido tú me has encontrado me has encontrado perdóname perdóname recibo tu perdón recibo tu perdón lava mis pecados lava mis pecados con tu sangre con tu sangre y escribe mi nombre en el libro en el libro de la vida yo no quiero perderme en ese infierno terrible donde el fuego no se apaga donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere yo yo quiero ir al cielo mañana cuando muera mañana cuando muera que vengan los ángeles de Dios que vengan los ángeles a llevar mi alma a la patria celestial Señor Jesús Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador mi único salvador mi único salvador mi Señor mi hermano mayor mi hermano mayor mi ayudador mi ayudador para siempre para siempre Dios mío Dios mío recibe como tu hijo recibo como mi padre para siempre salva mi familia dame el gozo de la salvación injértame en la familia de Dios soy salvo tengo a Cristo aquí en mi corazón yo lo he recibido Cristo es mío y yo soy de Él yo soy de Él para siempre para siempre ya no estoy solo ya no estoy solo en este planeta en este planeta que gira y da vuelta que gira y da vuelta alrededor del sol alrededor del sol soy salvo soy de Cristo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero no me avergüenzo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree gracias Padre tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones yo pertenezco yo pertenezco a la familia de Dios soy salvo para siempre mil gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén amén